¡Fuerta! ¡Allí hay! ¡Arrubálo! ¡Y señor! ¡Uyuyuyuy! ¡Arrubálo! ¡Allí hay chiquis! ¡El chiquis! ¡El chiquis! ¡El chiquis! ¡El chiquis! ¡El pico hermoso se lleva toda la noche con el video! ¡Con patrón! ¡Arrubálo! ¡Venga! ¡Venga los que no salen! ¡Venga los que no sale! ¡Arrubálo! ¡Ahora la colita! ¡Arrubálo! ¡Venga los que no salen! ¡Venga los que no salen! ¡Échame el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Fíjate rábanos!